Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeeric. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo viste en el título de este video, te traigo información referente al desglose del incremento salarial para maestros. Y es que el pasado 15 de mayo, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el incremento salarial para maestros en este año sería del 10% en promedio. Sin embargo, dejó a todo el personal educativo con la duda de cuánto sería el incremento real para el salario base. Ante esto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que se encuentra en constante manifestación respecto a este tema del salario y otras cuestiones de dignificación del magisterio, han tenido acercamientos con el presidente de la República y, con ello, tienen parte de la información que podría ser el desglose de este incremento salarial. Para esto, vamos a retomar la nota periodística que se encuentra en el portal informativo profelandia.com. Aquí nos dice lo siguiente. Revelacente desglose el incremento salarial a maestros. El presidente López Obrador anunció un incremento salarial del 10% en promedio. Respecto al anuncio del gobierno federal sobre el aumento del 10% en promedio destinado al magisterio del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CENTE, hizo público un desglose de cómo se distribuirá este incremento. Según informaron los líderes sindicales del magisterio disidente, solo el 4% de este aumento se destinará directamente al salario base de los maestros federalizados, es decir, el concepto 07. Explicaron que el porcentaje restante será distribuido de manera diferenciada, con un 2% asignado a prestaciones como material didáctico y despensa, y 5% dirigido exclusivamente a los docentes de primaria. Además, destacaron que dos conceptos adicionales serán dirigidos para aquellos profesores que se encuentren en los rangos salariales más bajos. Tras una extensa reunión de casi tres horas en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes del CENTE confirmaron que el mandatario fue enfático en que ya no es posible por el momento ofrecer más mejoras salariales para los trabajadores de la educación. Sin embargo, acordaron volver a reunirse el 4 de junio después del proceso electoral para continuar las discusiones de las demandas de la CENTE. Hasta el momento, es la información que se tiene por parte de la CENTE, y aunque también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido reuniones en recientes días, la información que anda circulando es muy similar a esta. La cuestión hasta este día es que por el momento no se cuenta con información oficial, por lo cual te pedimos mantenerte al pendiente para cuando emitan esta información, ya sea por parte del gobierno o por los sindicatos antes mencionados. Te agradezco que hayas llegado hasta acá en este video, dale like y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias.